¿Puedes creer que en ICCI también se forman los profes del futuro? Hola, soy Santiago y hago parte de ese grupo de jóvenes que busca establecer el cambio, tanto en el mundo como en Colombia, a través de las aulas, utilizando como herramienta una de las seis licenciaturas de la universidad para enseñar tanto a niños, niñas y jóvenes. Más de explicarte qué es una licenciatura, me gustaría mostrarte la importancia de ser docente. Y es que, ¿qué sería el mundo sin docentes? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la oportunidad de aprender? ¿Qué hubiese sucedido de nosotros si jamás nos hubieran enseñado conceptos básicos sobre ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, literatura y lenguas extranjeras? Nunca hubiéramos conocido la historia de nuestro país ni la literatura de autores tan importantes como Gabriel García Márquez. Los cienciasistas nos diferenciamos de la docencia tradicional, pues nos formamos en ambientes de aprendizaje activos y dinámicos mediados por las TICS. Somos docentes creativos y somos innovadores y sabemos reinventar tanto la educación como la escuela. En el CECI contamos con seis licenciaturas. Puedes elegir entre ciencias sociales, educación básica primaria, literatura y lengua castellana, artes con énfasis en tecnologías para la creación, ciencias naturales y licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, que es la que estoy estudiando yo. Además, contamos con becas exclusivas y alianzas alrededor del mundo. Realizamos prácticas educativas desde segundo semestre, lo que nos permite adquirir mucha experiencia. Lo que me encanta de esta universidad es que me ofrece la oportunidad de hacer una doble titulación con otra licenciatura o con una carrera ofertada por la universidad. Muchas personas tienen diversos imaginarios sobre la profesión docente. Y es que en ICESI los estudiantes podemos ser profesores, pero también podemos aplicar a cualquier tipo de cargo que exija de un profesional con una visión crítica y amplia sobre la educación. Por tanto, los licenciados de ICESI podemos trabajar como asesores y directores de proyectos, investigadores, coordinadores de áreas académicas, asesores pedagógicos. Podemos hacer parte de cualquier institución que trabaje con niños, adultos o jóvenes. Y también podemos trabajar en ONGs, parques nacionales y museos. Espero que te haya quedado claro la importancia de la licenciatura en ICESI y la relevancia de la educación en la sociedad. Te espero pronto.